Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos un invitado. Jafet, conocido en el bajo mundo del fútbol como Pato Trujeque. ¿Por qué tiene que ser bajo? Pues juegas en los bajos mundos, ¿no? Bueno, en esta ocasión tenemos un reto. Él me retó por Facebook en una de preguntas de cultura general. En esta ocasión cada quien tiene su propia peluca en el cual tenemos preguntas de cultura general. Vamos a hacer castigos aquí en el Parque Dinosaurios. Así que, iniciamos este video. ¿No se llama Parque Dinosaurios? Sí, se llama Expo Parque, no mames. Sí, está bueno, está bueno. Bueno, el Expo Parque de los Dinosaurios. Por ser el invitado, tú iniciarías. Ahora. Dale. Dale, dale. ¿En qué año llegó Cristóbal Colón a América? En 1472, ¿no? Perfecto, es la primera buena. Bien acertada. Me toca a mí. La camela. Sí. Sí, igual. A ver. Ah, no seas mamón. Sí. Significado de náhuatl. No, a ver, ¿qué? Significado de náhuatl, le dices. Náhuatl. Náhuatl, eso. No, mames. Luego, luego. No, pues no. ¿No? Va a ser el primer castigo. Googlealo. Significado de náhuatl. ¿Qué significa? Lenguaje o lengua. O canto. Te hablarás náhuatl, como yo sabré. Ok. Bueno, primer castigo. ¿Qué sería? ¿Tú? ¿Estás chingado ya? Ya. Primer castigo. Como citando a la burbuja sucia de huevo esponja. Come tierra. No, pero no. ¿Qué? Manténla. Abre y cierra. ¿Cómo? Ah, en la lengua. Nada más no sé. Metes la lengua. Saca la lengua. Saca la lengua. Métela. Ahí manténla. Cierra la boca. Ahora, haz esto. ¿A qué, guillén? Saca la lengua. Eh. A ver, ya. Quiero ver si lo más. Así, se partiendo. Dale. Ya, tú me das. Dale, va a la primera. Bueno. Creo que sacaste la primera fácil. A ver. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? Este es de... 1934. No. 1939. Te faltaron cinco años. No. Sí. Dale, castigo. Ve a lamer esa roca. ¿Cuál? Eso. Esa. Eso. Así. ¿No te... Es más cerca, mira, que viene. No. No, esa. Eso a mí me gusta. Esa. Muy bien. Jajaja. 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 Dale, ahí está la primera. Jajaja. Jajaja. Un actor mexicano en Hollywood. Primer actor mexicano. Primer actor mexicano en Hollywood. Primer actor mexicano en Hollywood. Actualmente hay uno. Hay uno. Tres, uno. Estoy hablando, estoy preguntando de la primera. ¿Lo quería ver? ¿Neta? ¿O quién? Pancho Villa. ¿What? Hollywood le pagó a Pancho Villa. Los estudios de Hollywood le pagó a Pancho Villa para que se dejara filmar durante sus batallas. Ok, bueno. Va. Quiero que las escaleras que están allá, subas corriendo y bajes corriendo. Bueno, vamos a ver. No. Por favor, espera. Chris, casa Meta mayor. Muchos sonidos de Hollywood. Si, sabes que ya llegó rápido mirándote. Ten, que bailar contigo hoy. Vamos, sí. Di que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh. Tú, tú eres el imán y yo estoy en detrás Me voy acercando y voy armando el plan Solo comenzamos a acelerar el pulso Oh yeah, yeah Make them away downtown ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? ¿Neta esto entra como cultura? Sí, es muy fácil Yo no me sé si los nombres de todos sus hijos Ni siquiera sé si sea un nombre Pero debe ser el nombre de alguna canción Supongo que sería el de Thriller Exacto Las preguntas son muy... A ver ¿Quiénes son las personas que están en los billetes De 20, 50, 100, 200, 500 y 1000? El de 20, Benito Juárez En el de 50, Morelos En el de 100, Nezahualcóyotl En el de 200, Sor Juana Inés de la Cruz En el de 500, sale Diego Rivera Y en el de 1000, sale Miguel Hidalgo Exacto ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿El Nilo? No El Amazonas El Amazonas Ah, ok Apúntalo A ver Entonces el castigo va a ser Que vayas con una chava Y que te digan Que te dé una cachetada ¿Chava o chavo? Chavo, chavo, lo que quieras Gay, lesbiana, igual Lo que quieras ¿Me plantas una cachetada? Como macho alfa Que puto te vistes, güey Que puto te vistes, güey Que puto te vistes, güey